En este vídeo voy a explicar dos formas para calcular el máximo común divisor de varios números. En primer lugar vamos a calcular el máximo común divisor de 8 y de 10. Lo calcularemos tal y como se hace en el sexto curso de educación primaria. Calculamos los divisores del número 8. Escribimos div de divisores y entre paréntesis el 8. Divisores de 8. Obviamente el 1 que es divisor de todos los números. El 2 también porque 8 es un número par. 8 dividido entre 2 es igual a 4. 4 por 2 es 8. Hasta 8 es 0. La división tiene que ser exacta. El 3 no, el 4 sí, el 8 tiene mitad. Si dividimos 8 entre 4 a 2. 2 por 4 es 8. Hasta 8 es 0. Siempre repito la división ha de ser exacta. Y el 8 en último lugar. 8 entre 8 a 1. 1 por 8 es 8. Hasta 8 es 0. Seguidamente vamos a calcular los divisores del número 10. Escribimos div y entre paréntesis el número 10. Obviamente el 1 que es divisor de todos los números. El 2 también porque 10 es un número par. 10 dividido entre 2 a 5. 5 por 2 es 10. Hasta 10 es 0. El 3 no. El 4 tampoco. El 5 sí. Como termina en 0 se puede dividir entre 5. Os tenéis que saber los criterios de divisibilidad. Va a ser más fácil de calcular los divisores de un número. Y por supuesto el 10. 10 entre 10 a 1 y del resto 0. Y ahora vamos a ver cuál es el máximo común divisor de 8 y de 10. ¿Cuál es el divisor que se repite distinto de 0 y que sea el mayor de ellos? Si os dais cuenta sería el 2 y el 2. Porque el 5 no se repite ni el 4 ni el 8. Y repito, tiene que ser distinto de 0. El mayor de los divisores que se repiten comunes. De ahí la palabra máximo, mayor, común que se repita de los divisores. Divisor. ¿De acuerdo? Por consiguiente, el máximo común divisor de 8 y de 10 es igual a 2. Seguidamente vamos a calcular el máximo común divisor de 8 y de 10 pero realizando la descomposición factorial. Así es como se realiza en educación secundaria obligatoria. Vamos a descomponer los números en producto de factores primos. Descomponemos el número 8. Hacemos la rayita a la derecha. Y entonces comenzamos a dividir. 8 entre 2 a 4. Ahora dividimos 4 entre 2 a 2. Y 2 entre 2 a 1. Con lo cual el 8 quedaría como 2 al cubo porque se repite 3 veces. Lo voy a poner aquí. 2 al cubo o elevado al cubo. Ahora descomponemos el número 10. Hacemos también la rayita. Dividimos entre 2. 10 entre 2 a 5. Y 5 entre 5 a 1. 1 por 5 es 5. Con lo cual el 10 queda como el siguiente producto. 2 por 5. Seguidamente creo que tenemos que coger los factores comunes elevados al menor exponente. ¿De acuerdo? ¿Qué factores o qué números se repite de ahí comunes? El 2 al cubo y el 2. ¿Y cuál es el menor? Obviamente el 2. Porque 2 al cubo es 8. ¿De acuerdo? Por consiguiente el máximo común divisor de 8 y de 10 es igual a 2. Coinciden los resultados. Mi consejo es que lo hagáis así porque si por ejemplo os piden el máximo que calculéis, el máximo común divisor de números por ejemplo 160, 3000, etc. Si no es mediante la descomposición factorial no vais a poder hacerlo. Porque no vais a realizar por ejemplo 200 divisiones. Por poner un ejemplo. Mirad, he utilizado la palabra coger y no es la más apropiada en España si se dice así. Pero en otros países de Latinoamérica esta palabra tiene otra acepción o significado. ¿De acuerdo? Voy a decir mejor tomamos el número que se repite elevado al menor exponente. ¿De acuerdo? El menor de los factores que se repiten.